Bienvenido a la Universidad Continental. Vamos a realizar la presentación de la asignatura Geometría Descritiva. En esta oportunidad, su docente es el ingeniero Rolando Párraga Chamorro, de profesión ingeniero metalurgista, magíster en Ingeniería de Sistemas, con mención en Computación e Informática, con 32 años de experiencia profesional. He desarrollado trabajos de sistemas en el MIDIS, fui catedrático en la Universidad del Centro en Dibujo, Geometría Descritiva y Computación. Fui asistente a la Superintendencia de Compañía Minera Santo Toribio. Vamos a describir la trascendencia de la asignatura. La Geometría Descritiva es la asignatura más importante en la formación de un ingeniero. Y es que donde quiera que existe un proyecto de ingeniería, ahí se encuentra explícita la representación geométrica. Es un proceso de diseño y le da orden al proyecto. Un puente, una zanja, un túnel, un cubipod, tiene su origen en la geometría descriptiva. Que no puede desligarse de la ingeniería porque le da sentido. La asignatura ayuda en la solución de problemas que se presenten, ejercitando nuestra imaginación y visualización de objetos en la industria, por medio de operaciones efectuadas en un plano. La organización de los aprendizajes dentro de la asignatura está dividida en cuatro unidades. La unidad 1 vamos a ver durante las dos semanas el fundamento de la geometría plana, sistema diédrico. Dentro de la unidad 2 vamos a visualizar el sistema de planos acotados. En la unidad 3 el sistema axonométrico. Y la unidad 4 el sistema de perspectiva. La competencia que persigue la asignatura es el ingeniero y el lenguaje gráfico y las proyecciones y perspectivas. El propósito de la asignatura. Esta asignatura tiene como propósito el aplicar la representación gráfica a través del sistema diédrico, sistema de plano acotado, sistema axonométrico y sistema de perspectiva caballera y cónica. Vamos a ver una infografía, el sistema de representación, ¿no? ¿Cómo podemos representar sobre una superficie de dos dimensiones el objeto que son de tres dimensiones en el espacio con una condición de reversibilidad, ¿no? El sistema de proyecciones tiene dos orígenes. Su proyección cilíndrica o llamada proyección paralela. Y también tenemos la proyección central o cónica. Son sus proyecciones que parten de un punto, ¿no? Y también la proyección cilíndrica ortogonal se divide en sistemas de planos acotados, en sistema diédrico y en un sistema axonométrico ortogonal, que puede ser isométrico, dimétrico o trimétrico, ¿no? Mientras que la proyección cilíndrica oblicua va a tocar los temas de sistema axonométrico oblicuo. Y ahí veremos el sistema caballero, el sistema militar. En resumen, la asignatura vamos a tocar cuatro sistemas. El sistema diédrico, el sistema de planos acotados, el sistema axonométrico y el sistema cónico en proyección lineal. Muchas gracias y bienvenido una vez más a la asignatura de geometría descriptiva. Éxitos, estudiantes.